de los candidatos independientes en las campañas políticas se verá restringido al financiamiento público y la aportación de particulares no podrá superar un 10% del tope de la campaña que establece el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Esto quedó en evidencia en la reciente sesión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato cuando la candidata independiente a la alcaldía de Pénjamo, Regina Muñoz García, solicitó al Instituto Electoral que le autorizara un incremento en el financiamiento privado que de acuerdo a su petición debería llegar hasta 595 mil pesos. Esto para que junto con el financiamiento público recibido pudiese contar al menos con el tope de campaña que establece el mismo Instituto Electoral. El municipio de Pénjamo tiene como tope de campaña para sus candidatos alcaldes 772 mil pesos. El órgano electoral solamente le otorgó a la candidata independiente 177 mil pesos de 772 y le limita a recibir financiamiento privado por un 10% del tope que serían 77 mil pesos. De tal manera que la candidata independiente no podría contar con más de menos de 300 mil pesos para hacer campaña, dejándola evidentemente en desventaja con los partidos políticos y sus candidatos. El único consejero que votó a favor de aumentar este financiamiento fue Santiago López Acosta argumentando que debería seguirse un principio de equidad. Esto es lo que dijo el consejero, perdió la votación, fue el único voto contra 6 en contra. Ahí ya está claramente en mi opinión la afectación al principio de equidad que visualizado y aplicado de manera sistemática y funcional nos quedaría incluso dentro del marco constitucional legal la posibilidad de la revisión de este proyecto de acuerdo de tal manera que permita que efectivamente se les pueda autorizar un financiamiento privado acorde a ese principio de equidad y sin el darle al tratamiento del partido político o bien dárselo, pero dárselo completo, no de manera aislada, perjudicando el principio de equidad en ese sentido. Y vea usted la respuesta del presidente del Consejo del Instituto Electoral, Mauricio Guzmán Ñáñez, quien dijo que hay que atenerse a la ley, aunque eso lastime la equidad. Escuchemos. De que las limitaciones que existen en la ley impiden, no solamente a los candidatos independientes, sino a muchos de los partidos políticos, alcanzar los topes de gastos de campaña. Hay partidos políticos que ni siquiera reciben financiamiento público, otros como los de Nueva Creación que reciben cantidades menores a otros partidos políticos y bueno, esto está enmarcado dentro del principio de equidad en cuanto a los montos que reciben. Sin embargo, yo quiero expresar que la disposición establecida en el artículo 326 a la que dio lectura el consejero en el sentido de que expresamente ordena la ley que no deben rebasarse en ningún caso el 10% del tope de gasto de la elección para que se detrate respecto del financiamiento privado de los candidatos independientes, encuentra o pone una traba legal a este órgano electoral.